Defensor de los derechos políticos y sociales del pueblo afrodescendiente de los Estados Unidos, Martin Luther King. Su objetivo era poner fin a la discriminación, exigiendo la segregación racial, organizar la campaña por los derechos de los pobres y establecer una sociedad justa e igualitaria. A 56 años de su siembra, el mundo lo recuerda como el mártir de la libertad, la paz y la unión. CC por Antarctica Films Argentina